qué pasa pero así que ya estamos con la guía máxima de ayun 5.0 aquí os voy a recargar y obviar a mostrar ingame todo lo nuevo que trae con otro nuevo no lo más puntual lo más puntual y lo más digamos importante que hay en la nueva actualización llamado eco of eternity de ayun 5.0 bueno me ha dejado muchas cosas en el cintero e ido a por lo más digamos lo más importante el cambio que más se ve y como siempre digo si queréis podéis ver la nota de parche que os lo habéis puesto aquí ahora mismo y también no tendréis en la información del vídeo sin más vamos a dar pase y me enorgullizco de daros a conocer la guía máxima de ayun 5.0 ecos of eternity un otro cambio más importante ha sido en la creación de personajes ahora se ha cambiado la arquitectura de nuestro personaje para hacer los más reales movimientos en expresiones y si eres admodiano o admodian podemos cambiar o quitar el pelito pero todo quitar hay una cosa muy notable y que el mechón de atrás se ha cambiado por una cola aquí voy a mostrar una foto donde se ve que el mechón empieza más arriba de la parda donde el mechón empieza más arriba vale ahora el mechón empieza más abajo y podemos ver que el mechón tiene movimiento como si fuera la cola de un caballo o la cola de un gatito o la cola de un perro vemos que el mechón tiene movimiento vale podemos verlo bueno pues ahora podemos quitar este mechón podemos ver aquí y quitarlo también se han quitado permanentemente las garras de los asmodian vemos que por ejemplo la mujer no lo tiene vamos a irnos para atrás vamos a coger un hombre muy bien no se lo con eso y vemos también el mechón y vemos que también ellos han perdido la garra antes lo amodiano tenían garras ya no tienen garras aquí vamos a verlo los asmodian han perdido las garras bueno que aparte del mechón pues era característico de su raza vale otra cosa muy interesante que han mejorado en la creación de personaje como he comentado antes es las expresiones faciales vamos a ponerle pues yo que sé este mismo este que se ve mejor todo vale vamos a ver qué bueno el otro personaje no tiene tanto a él yo como a modian como normal tiene mejor expresión vemos una cara más animada más vida vamos a coger alguno uno y también hay que remarcar que han añadido nueva presa vale para elegir luego presa vale hay muchas más caras veis anterior una 30 y algo y ahora hay una cuarenta y tanto para mujeres y para hombres hay un poquito menos pero bueno hay bastante más cara para elegir vamos a coger esta ahora mismo y como siempre podemos ponerlo más joven o más vieja vale los ojos otro cambio importante en el ojo podemos cambiar la pupila vamos a poner otro color que se vea un poquito más la pupila se puede elegir una gran variedad de pupilas podemos ponerla más pequeña o más grande como bueno como nos guste y también podemos elegir un color distinto mira que cara pone un color distinto para cada ojo veis el pelo se han añadido también mucho más peinados vamos a ver por aquí así a mí a mí me da candelo que esté el ojo de un color distinto no sé por qué en fin y adorno pues sigue viendo lo mismo como podéis ver vale bueno fácil detalle por aquí veis que bueno tienen pues lo mismo se pueden modificar bastante cosas de la cara del cuerpo se han añadido varias cosillas por ejemplo el upper torso el torso l se ha añadido el chest sigue siendo lo pecho el busto que ahora se pueden hacer mucho más grande que antes y esto también es nuevo son los gemelos son los gemelos bueno perdón si los gemelos y esto los gemelos y ahora sobre lo que decíamos antes de las presiones faciales aparte de poder ver bueno preview podemos ver por lo que siguen los trajes esto lo único cambiado son los trajes que podemos ver como veis se tienen mucho más pecho que antes las alas también podemos seguir probando alas han metido una nueva ala como podéis ver vale skill pues lo de siempre y social aquí podemos probar nuestros gestos estos gestos los tenemos disponibles en el juego aparte de lo que ya teníamos antes podemos observar que bueno nuestro personaje hace bastantes gestos a la hora incluso de jugar de hacer skill o en la cinemática en la cinemática se han mejorado los gestos y se ve en la cinemática mucho más vivas muchísimo más vivas por parte de nuestro personaje ahora podemos disfrutar de un personaje pues con mucha más vida con muchos más gestos y bueno ya veis que pone mucho más cookie no antes no lo vimos jugar con un personaje con unos gestos muy robóticos es un objeto muy 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 pálido muy frío ahora tenemos un personaje con gestos más cálidos con más vida bueno y más divertidos bueno hay que decir que ahora el level máximo es level 75 y que digamos que también la cosa cambia a partir del level 66 nada más acceder al level 65 podemos subir instantáneamente al level 66 tengamos la barra de experiencia que tengamos con una quest que se llama Lost Destiny que nos convertirá en Art Daeva en un Daeva pues bueno un Daeva más alto una una ps como de evolución del Daeva para ello nada más acceder al level 65 nos van a dar esta quest llamada Lost Destiny y nos van a enviar un correo con el objeto para hacer la quest es tan fácil como venía a cualquier buzón vale cogemos el ítem le damos y aplicamos el ítem y podremos seguir con la quest es una quest muy 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 fácil para todo igual tanto para Loelio como para Namodia lo único que cambia es la localización sí, porque Loelio se desarrolla en su mundo y Loamodian en su mundo pero es prácticamente lo mismo la etapa final que hay que acceder a la torre del destino y a la nueva instancia que veremos ahora más adelante la etapa es exactamente lo mismo para tanto Helios como para Asmodian bueno hay que hacer la quest y subiremos a 66 y ya seremos ya seremos a Daeva y tendremos acceso a todo lo nuevo también hay que decir que se ha mejorado el arco de experiencia que se gana del 1 al 65 ahora vamos a levear mucho más rápido ahora va a ser va a ser más fácil llegar al level 65 bueno y para que se hagan creado un personaje ahora nuevo y que ahora vuelva a empezar pues lo podrán comprobar en su propia carnet que se levea mucho más rápido del 1 al 65 bueno que es ser Art Daeva Art Daeva significa ser un Daeva alto bueno no es la traducción exacta pero es como ser un Daeva más importante con más poder podemos ya alterar nuestra digamos estructura para poder ser más fuerte y aquí vamos a ver diferente cambio el cambio más notable es visual bueno aparte de otra cosilla pero voy a ponerlo para que lo veáis vale vamos a ver mira cuando ya seamos Art Daeva nuestra foto aquí que tengo mucha cosita nuestra imagen nuestro avatar va a tener esta especie de coronita alrededor de la foto eso indicará de que ya somos Art Daeva vale eso además a 66 ya seremos oficialmente Art Daeva con la cue que mencioné antes que se hace en un pispás es muy fácil de hacer la cue vale y no aumentará no subirá a Art Daeva y no dará privilegios en ciertas cosas en usar ciertas cosas nos darán estas alas que solo lo pueden tener los Art Daeva para los Helios son azules y para la Modian son rojas estas alas tienen una peculiaridad y es que tienen turbo el turbo que podemos usar cuando usamos una por ejemplo esto mira para que veis el turbo que me refiero si asoma doble clic veis tenemos un turbo pues bueno las alas tienen ese turbo tienen ese turbo cuando volamos o cuando estamos planeando podemos usar el turbo en las alas también tenemos esta barrita esto es una barrita de para digamos que para obtener esencia también esto es bueno aquí veis la esencia se puede obtener haciendo clic aquí o pulsando mayúscula U para que sirve la esencia la esencia sirve para reforzar nuestro personaje como podéis ver tenemos fuerza vida agilidad precisión conocimiento y visión will es visión creo que me dijeron que era o algo así bueno pues cada cual sube una cosa u otra veis por ejemplo power pues sube ataque y defensa real sube vida y bloqueo agilidad sube concentración parry evasión y resistencia al crítico precisión sube la precisión el crítico y el magic acuracy el conocimiento que hay con no glede o como se pronuncia soy un malo con inglés ya sabéis sube magic bug el crítico mágico y la resistencia a la magia y la visión no sube el mp o entendimiento will creo que en visión o entendimiento no entendimiento es esto nos sube el mp la resistencia mágica y la resistencia al crítico mágico bueno yo como soy gladi y soy guerrero me sube el ataque también podemos subirnos lo que sería una transformación ahora si podemos coger y transformarnos en lo que sería este sería el de viento fuego agua y tierra al transformarnos usaremos una skill por ejemplo este sería mercury blast detonate o detonate water wing y terra fort vale así que aparte de transformarnos usaremos una skill una habilidad esto vale 5 de esencia también si queremos podemos coger y aumentarnos veis aumentarnos la potencia de una habilidad en este caso mi habilidad base asorbing fairy quita entre 763 y 1083 fue mejorado quito 795 y 1115 así podemos mejorarnos el skill con las esencias al ser art daeva ya cada cual bueno se puede mejorar lo que más quito que más le guste y lo que quiera también otro menú importante que se accede de aquí nos lo veremos ahora más adelante bueno lo bueno también debe ser art daeva es que bueno tenemos una animación distinta cuando nos teleportamos vale vaya a verlo ahora mismo vamos a irnos aquí atento que esto ya es distinto por ser un art daeva veis hemos aparecido como como si nos estuvieramos materializando a ser menos de 76 la animación es distinta no he podido comprobar vale pero cuando ya somos art daeva digamos que nos materializamos somos ya como una especie de daeva con más poder y la verdad que bueno es chulo y le queda le pega un toque muy chulo ahora que somos art daeva bueno pues en Ion 5.0 una cosa que también es muy destacable son los nuevos mapas y luma y norbos y luma para helios y norbos para los azmodia mirad que chulo mirad la torre ahí que chula como se ve mirad el cielo está todo muy bien animado han mejorado mucho las animaciones de los mapas han mimado y han cuidado en detalle los mapas nuevos todo se ve más colorido se ve mejor hecho poligonalmente hablando la torre de la eternidad por dentro es una delicia arquitectónica ahora os lo mostraré vamos voy a ir para que lo veáis eso está claro pero bueno esto es y luma vale esta es la zona de los helios y luma hay que decir que también han añadido nueva instancia como estaré ahora después con la modión vale os mostraré la instancia nueva y luma un poquito por encima tampoco va a ser todo muy entendido es un mapa a fin de cuenta hay que decir que los bichos a partir de 66 son mucho más duros son más duritos también lo voy a mostrar ahora después con la modión vale conmigo nadie pero voy a mostrar como sería mi querida amiga torre de eternidad por dentro vale estamos aquí y hay que venir aquí a la entrada aquí está la entrada creo que tenemos un dale por un fly creo que hay un fly hacia allí vamos a verlo si hay un fly hacia allí y os enseño la torre de eternidad puede parecer que no hay un fly no hay hacia aquí y hacia aquí bueno vamos a ir andando vale vamos a ir andando y os enseño lo que sería la torre de la eternidad bueno aquí tenemos la entrada a la torre de la eternidad vamos a entrar para que nos veáis vale como es por dentro la torre de la eternidad tower of eternity ya veis que la animación cuando se transporta es distinta y aquí podemos volar mirad que maravilla mirad mirad que maravilla de mapa creo que lo ve ahí mirad esta es la torre de la eternidad vamos lo que hay en medio en medio del planeta por dentro esto es mirad que maravilla que chulo como podéis ver han mejorado bastante los mapas le han dado un toque muy 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 chulo las cosas como son y desde aquí se entra a una de las nuevas instancias que es la librería bueno perdón bueno si es una librería son los archivos de la eternidad vale porque no sé si ya sabéis la historia aunque yo os la conté en la nota del parche que estas zonas se quedaron digamos que paradas en el tiempo congeladas en el tiempo cuando debido al cataclismo que ocurrió en el planeta pues tuvieron que congelar tuvieron que usar el poder del nor emperiano para poder digamos que parar en el tiempo la explosión de la torre de la eternidad debido a que ahora están perdiendo poder vale se está el campo de protección se está reduciendo pues ahora tenemos acceso a esta zona que digamos que fueran abandonadas porque no podíamos acceder debido al campo de éter que había para proteger esta zona ahora pues como se está perdiendo fuerza podemos hacer así que a saber lo que pasará próximamente en Ion porque si se está perdiendo el poder que se vaya a tomar por culo próximamente vamos a ver ahora como sería el nuevo mapa en Asmodia por parte de los Asmodia y esta es Norbol la ciudad de los Asmodia una capital o una ciudad muy chula con su toque característico de los Asmodia y a mi me encanta tiene un toque así tétrico oscuro muy característico de ello que mola bastante aquí vemos el mapa vale Norbol que está situado pues al lado de la torre de la eternidad vale Tower of Eternity y ya veis es casi igual que el mapa de los Helios con su detalle en centro que tiene que ver mucho con la quest y demás aquí tenemos la entrada donde está la entrada aquí está la entrada a la torre de la eternidad veis que hay donde se entra para entrar a las instancias nuevas que una es la librería de la eternidad a ver creo que era si me acuerdo por aquí vamos a verlo instancias instancias info all vamos a darle aquí está el archivo de la eternidad vale así las cuatro nuevas que han metido que las cuatro nuevas instancias que han metido son teobamos test chamber dragon seal light archivo de la eternidad archivo of eternity y hazma fall hay que decir que son instancias muy 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 difíciles son muy difíciles ya veis que han añadido incluso un nuevo punto de dificultad para la instancia son muy difíciles son para bueno son para jugadores a partir del level 66 y hay que decir que son muy difíciles pero bueno aquí podéis ver vale tenemos test chamber podemos que te ha quitado alma fall aquí está dragon shield light y dentro de la torre de la eternidad está la librería bueno hay que atacar también que como ya he comentado antes que el mapa está muy bien animado vale se ha mimado bastante los gráficos en este mapa se ha mimado bastante tanto en este como en el loalio vale vamonos aquí creo que hagáis aprecio de una cosa mirad el cielo como se va moviendo vale alrededor de la torre de la eternidad de Tower of Eternity mirad que chulo mirad que bien hecho está mirad como se ve todo los amodian siempre me ha gustado por su terreno son terrenos muy coloridos aunque sean oscuros pero tienen color que me encanta y ya veis todo va a ser tipo avatar tipo pandora aquí podéis verlo y bueno esos son los nuevos mapas hay que decir que los mobs son muy duros los mobs son muy duros vamos yendo a por este que lo vea ahí vale aunque ya os lo habré demostrado creo con el alios pero los mobs son muy duros y complicaditos no son mocos de pavo y como otro pey con un elite os lo vais a enterar pero vamos vais a saber lo que vale un peine también se ha añadido una nueva cosa de los mobs que no tiene nada que ver con la sección pero lo digo y esto veis especial type especial type tipo especial ahora los mobs tienen tipo guerrero mago asesino y otro tipo que ahora mismo no recuerdo sinceramente pero vamos si lo están matando es porque seguramente den algo ya que ahora aquí se le vea se le vea medianamente bien y pueden sortear cosas muy importantes bueno esto ha sido la sección y los mapas nuevos que hay que hay en Ion 5.0 otro añadido importante y un cambio de interfaz es el menú de crafteo o el menú de manufacturación de ítems como se mira esto o como lo encontramos vamos aquí a menú y nos vamos a modify enchant en realidad el menú se llama gear modification pues yo lo llamo menú de manufacturación aquí encontramos todos los apartados enchanting omega enchanting mana stone socketing gofton socketing tempering up idian pre-turning argument condition enchant strating up strating si ap dealing wrapping y release soul winding bueno para que vale cada cosa y aquí no se si habéis notado que ya ha habido un cambio notable entre ello es la excepción de piedra de encantamiento de los equipos ahora no hace falta comprar la tenacita ahora simplemente cogemos añadimos aquí el ítem y se nos romperá vamos a comprar alguno y vamos a romperlo os voy a mirar en mi buare y vamos a romperlo vale y voy a enseñar un poquito como sería el tema vale antes nada y lo más complicado aquí es encontrar un buarejau ahí está vamos corriendo no lo tenía preparado pero vamos vamos corriendo y yo lo muestro voy a romper cualquier cosita para que veáis que es lo que obtenemos ahora a romper esto esto perdón que esto es el saldo bloque esto es el manito de remover aquí bien vamos a coger algo que no me sirva para nada por ejemplo de basarte y brigadear no lo quiero para nada pero tengo ya estoy muy ocupado vamos a cambiarlo por esto y también voy a guardar vamos a guardar esto por ejemplo bien como se rompe pues mirar ahora una cosa muy chula hacemos clic con el botón izquierdo y nos sale este menú desplegable tenemos destrucción bueno destruir previa modificar equipar o link es decir ponerlo aquí para enseñarlo a la gente bueno pues yo voy a hacer así directamente y aquí va ya me sale para encantarlo pero voy a quitarlo porque no quiero encantarlo vamos a darlo a extracción segundo botón y vamos a romperlo sí quiero romperlo lo rompemos y ahora nos va a dar este ítem arena de enchant stone o llamar a ningler enchant stone das ahora cada vez que rompamos algo nos va a dar arena de encantamiento arena de piedra de encantamiento para que vale pues aquí lo pone abajo cada mil cada mil ítem de arena de encantamiento vale se va a transformar vamos a cerrar esto ok en un enchant stone está por aquí donde lo tengo 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 aquí está vale enchant stone este enchant stone es mejor que lo que podemos conseguir pues por ejemplo de otra manera voy a darle aquí y vamos a usarlo sobre este mismo encantado aquí abajo ya veis lo que no hice como que me la cosa bien perfecto hay que decir que ahora hasta el más 5 no se rompen vale hasta el más 5 no suele fallar a partir del más 5 falla y sobre lo que decíamos o lo que decían que se podía romper el equipo el equipo solo se rompe si es un equipo Art de Eva es así solo se puede romper a encantar el equipo especial que se ponen los Art de Eva es así el que hay a partir de las 66 si es si es Art de Eva este equipo no es Art de Eva así que si fallo al encantarlo no se romperá no se destruirá vale también otro item nuevo son los manastones de poder bueno este es de poder vale de que va pues bueno ahora hay manastones para todo esto hay manastones de power de real de agilidad de will de coneldue de no ledue de conocimiento leche las cosas como son y de precisión bueno aquí aunque para que que tenga español es que en realidad se escribe igual y de precisión vale es lo bueno que hay ahora que ahora aparte de las manastones que tenemos de toda la vida hay este tipo de manastones aparte de bueno otro cambio sin importancia que ha habido en el tema de los items bueno en conclusión ION 5.0 ha tenido muchos cambios muy notables muy importantes que altera un poquito la jugabilidad tanto para el bien para algunos como para el mal para algunos a mi los cambios me han gustado han estado bien sobre todo el tema de la interfaz el tema de lo arda eva le da un toque más chulo sobre todo también el tema de la creación de personajes ahora nuestros personajes se ven más vivos se ven con más vida y como siempre suele pasar me habré dejado alguna cosa en el tintero cosa importante o cosa menos importante como que se han añadido cosas repetibles lo que se se han añadido alguna cuerda para tal cosa se han quitado otra cuerda para tal cosa de skill no han tocado nada es decir no ha habido ningún cambio en la skill simplemente como siempre digo podéis ver la nota de parche que la tengo todas leídas en español o la pondré en la información del vídeo simplemente dale a más información y veréis el link que os llevará a la nota de parche aún así también obtendré puesto el vídeo adosado a este vídeo para que podáis verlo como también digo siempre gracias por haber visto el vídeo espero que os haya sacado alguna duda si me he dejado algo o he errado en algo decírmelo y como siempre de aquí favoritos soy Killer me despido nos vemos en el siguiente vídeo adiós vamos despide este feo este se ve que si no hago así no se despide ahora se está despidando la madre que te parió no se despide favorito lo favorito es y por la cola me perdon la